Comienzan a prepararse Partidoron Y Limerlene por el lado, los palos en la delantera Indiecito pasando al primer lugar Por ejemplo, avanza Rivercat Por fuera, Grand Lady, en Lady pasa al primer lugar Segunda queda Miss Valkyria En la tercera ubicación, Rivercat Comienzan a girar la curva Cuarta, Grand Lady Quinta, Mi Pirata por el lado exterior Están entrando a tierra derecha Por el centro de la pista Extraña pasión pasando al primer lugar Segunda queda Miss Valkyria Tercera, Grand Lady Cuarta, Rivercat por el lado, los palos en los últimos 400 metros Quinta, Mi Pirata Sexto, Lago Galletón, muy abierto Va a enfrentar los 200 metros final Extraña pasión en el primer lugar Tomó dos cuerpos de ventaja sobre Miss Valkyria La tercera ubicación es para Grand Lady Último 100 metros Extraña pasión en el primer lugar A corta distancia por el lado, los palos En violenta atropellada Fruta prohibida A corta distancia y pasa al primer lugar Fruta prohibida Y gana Fruta prohibida La segunda ubicación La define en Grand Lady Con extraña pasión Después viene en Indiecito Lago Galletón, Lago Galletón, Rivercat Oficial Décima carrera Primero 11 Fruta prohibida Segundo el otro, Grand Lady Tercio el 7, Extraña pasión Cuarto el 6, Mi Valkyria Quinto el 9 Lago Galletón La décima carrera fue ganada por Un cuerpo en cuarto El tercero A medio pescuso el cuarto ¡Gracias por ver el video!